Música En tus manos puse la esperanza de mi vida En tus manos puse mi ansiedad de amar Eso que anhelaba desde aquel instante Que te di mis besos Hoy me has confundido, estoy extrañado Porque tú te vas Te vas, te vas ¿Por qué te vas? Es que no me quieres o es que tienes miedo De quererme más Te vas, te vas ¿Por qué te vas? Es que no me quieres o es que tienes miedo De quererte más Te digo adiós y acaso te quiero todavía Quizá no de olvidarte pero te digo adiós No sé si me quisiste No sé si te quería o tal vez Nos quisimos demasiado los dos Este cariño triste Y apasionado y loco me lo sembré en el alma Para quererte a ti No sé si te amé mucho No sé si te amé poco Pero sí sé que nunca volveré a amar así Me queda tu sonrisa dormida en mi recuerdo Y el corazón me dice Que no te olvidaré Pero al quedarme solo Sabiendo que te pierdo Tal vez empiezo a amarte Como jamás te amé Te digo adiós Y acaso con esta despedida Mi más hermoso sueño muere dentro de mí Pero te digo adiós para toda la vida Aunque toda la vida Siga pensando en ti Te vas, te vas ¿Por qué te vas? Es que no me quieres O es que tienes miedo De quererme más Te vas, te vas ¿Por qué te vas? Es que no me quieres O es que tienes miedo De quererme más